En marco del plan de prevenciones colectivas ejecutado por el personal de la salud del hospitalismo del Ruta en Valencia, se están realizando jornadas de control de vectores en 10 barrios de Quibdó, esto como medida de prevención a brotes de dengue y otras enfermedades ocasionadas por la acumulación de mosquitos. Esta actividad ya se ha realizado en el barrio Kennedy, se realizó en el corregimiento de Tutunendo, se realizó en el barrio de San Vicente, en el barrio Medrano y hoy pues que estamos en el barrio Cabí. Se priorizan los barrios donde más se están dando estos casos de dengue, entonces en esos barrios estamos haciendo una jornada que consiste en la recolección de residuos sólidos con la participación de toda la comunidad, la Junta de Acción Comunal y también la realización de tamizaje para dengue por medio de pruebas rápidas. Esta actividad también incluye jornadas de sensibilización y capacitación en el manejo de los residuos y aguas estancadas, ya que estos son el mayor causante de la acumulación y reproducción de dichos vectores. Precisamente, a la par con lo que se hace la recolección de residuos y también este tamizaje para dengue por medio de pruebas rápidas, también se le hace educación a la comunidad sobre la importancia que tiene depositar todos estos residuos en las canecas correspondientes, de no tener depósitos de agua en las casas, en las calles, porque todo esto lo que hace es que se prolifere, toda esta flora nociva, perdón, esta fauna nociva para la salud de los habitantes de la comunidad. Es muy importante que el Ismael Roldán nos haga este acompañamiento, para que así nosotros tengamos un barrio limpio y nosotros podamos tener salud en nuestro barrio. Las enseñanzas a través del acompañamiento que nos está haciendo el Ismael Roldán, nos muestra que estas actividades son muy importantes porque la limpieza en el ser humano es parte de la vida, para tener una vida saludable. La enfermera pide que la comunidad trabaje de forma articulada con ellos para que estos procesos puedan rendir frutos. Al llegar al barrio encontramos que hay mucha basura en las calles, alrededor de las casas, entonces que nos unamos y trabajemos de manera articulada para que estas actividades no se queden solo en el día que nosotros venimos a hacerla, sino que ellos sean garantes de promover a su propio autocuidado haciendo estos procesos de forma regular en la comunidad. Con este programa esperan seguir mejorando las condiciones de vida de todo el pueblo chocuano. Para CNS Noticias, informó Meilias Prilla.